Ay, a ver... Dale, dale que nos vamos ¡Un fin de semana del carnaval! ¡Cerran los ojitos Marote! No, 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 no ¡Le está quedando rojo! ¡No, no, no, no! Para una sola persona colorada Que como a la cámarca ¡Claro! Agus Igual sale Marote ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¡Le tiras! ¡Cara! ¡Cabrisa! ¡Cabrisa de ladrillo! Che, 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 más respeto Que ofende a la compañera Cerrás vos, pero pará, dejame decir una cosa Que tengan buen fin de semana Fin de semana del carnaval Que disfruten el carnaval, estén con su familia Los que pueden ir al corto Sammen Perdón, Ángel A ver, samáme un poquito Eso es zapateo Gracias por dejarnos entrar en sus casas Gracias, gracias de corazón Pero más felices no podemos estar Bueno, sí, queremos más Todo el tiempo, la vida Colo, le metes vos, le cerrás vos Quédense en el 13 No, bueno, no, 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 pará Un poquito de onda O sea, aparte ahora tenés más onda O sea, no, quedate en el 13 si querés Si no, parate, parate No, no, bueno, no, quedate prendido al 13 Ya viene el AM, nosotros nos volvemos a encontrar El lunes, feriado, estamos acá firmes No, 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 tenés razón O sea, yo no me tengo que meter en tu estilo Esto es una realidad Pero lo único que te pido, vos es un tipo así Que cuando hablás de los casos policiales a mí se me cae la baba Eh, metele ahí, viste, disfrutalo Claro Disfrutalo un poco más No, no lo estás disfrutando Parate ¡A nadie! ¡Quieres el coso! Bueno, va A ver, va Lo que vos quieras Ya está Bueno, ya viene el AM Seguí prendido al 13 Con toda la programación Nosotros volvemos el lunes Feriado de carnaval Estamos firmes acá Por el 13 ¡Excelente! ¡Excelente! Buen fin